Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y cien duros de jachis, partidos en cualquier lado, soñando con escapar, con escapar, la mayoría del paro. Y el que ocurra del trabajo temporal, han pasado diez años, mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el barco. Hace poco lo acabaron de enterrar, la heroína no apurre a su funerar. ¡Hey, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Es tu pelea al sistema y nunca deje de molestar. No, chaval, no es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad, es tu pelea al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa legalidad. Esto tiene que cambiar, no vamos a cambiar. ¿Qué te ha pasado princesa? Que no te dio sonreír, sonreír Aún no tienes tu dosis Por la noche te tienes que prostituir Maldita mierda prohibida Que nuestro sueño rompió, lo rompió Habrá comenzado a escampir Tumba, tumbaremos al depredador Tumba, tumbaremos al ejecutor Tumba, tumbaremos al depredador Tumba, tumbaremos al ejecutor Depredador